¿Por qué te voy a dar la mano yo? ¿Quién dice Tachuela que? ¿Cómo te quieres como mío no dijo? O como que en día te estale yo entonces Vamos a estar ya a ese amigo Ándale la mano porque te voy a hacer por todo el chinguel Te va a dejar debajo otra vez ¿Vos querés pues? ¿Cómo te voy a ir a buscar yo a vos? El que está volviendo el vergado que te venga aquí Y encima me va a sacar Déjenme la mano mejor hombre muchachas ¿Ya se quitan la mano? ¿Cómo se lo digo yo? ¿Sí? ¿Para qué van a cinebra esto? Ya me verían una vez que te voy a dar la mano ¿Por qué te voy a chingar? Vamos a darle otra vez Mejor andarle la mano ¿Por qué olvidar de las cosas así ya no seguir como mío? Porque imagínate son para todos Más malos los ratitos van a ir a cortar caña Aquí le va a tocar la agarrada uno adelante Le va a tocar al otro ¿Cómo se van a agarrar? La caña Eso no está bien Y siendo amigos pues Son puros amigos Supuestamente pues Porque ya los niños puras garrapatas ahí A mí ya me juntaban la moto Ya no hay amigos Hasta Eduardo lo va a ir a jalar a la casa Y se van a la nueva Cualquiera lo puede hacer Vaya entonces ¿Por qué hicieron eso? Sí, está fe Está fe Está fe Mi padre estaba aquí Y es que no le basto Y que se venga ahorita entonces Y que me venga a ir aquí en la casa Pua No me puso la vida Lo está diciendo Calmao, chépe Calmao, chépe No está volviendo el santo Le jala las cosas ahí Después vas a estar llorando ¿Por qué? Y se va a ir para la casa Y bien brincón que ese ni aguanta Yo te estaba ofreciendo vergas Si yo voy hasta allá te la voy a enchir Dime y decímelo pues Vos vas a que no voy No te pongas, chépe Porque después vas a resultar chillando Chépe No, ¿por qué? No, chépe No, 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 no No me da una bomba Muchísimo Y de que a la gente se me dijeron Andate vidas Andate vidas andate 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.